Vamos a arrancar el programa del día de hoy. ¡Adelante, mis valientes! ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¡Venga! ¿Cuál es Juan? Bueno, por Dios. Bienvenida Solita. Hola, Marcelo. Estuve. Vos sos Marcelo. Naciste el primero de abril. En 1960, en Bolívar, a 255 kilómetros de Bolívar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Trabajo todos los datos! Muy bien, bienvenida al programa. Adelante, mis valientes. Voy a buscar mi lugar. Hola. Ella es una estrella. Una actriz. ¡Mariquita Valenzuela! ¡Hola! ¡No, no! Moria. Moria, que se llama Ana María Casanova. ¡Hola, moria! ¡Venga! ¡La señora Nacha, que no me da pelota! ¡Venga! No, estoy diciendo una cosa. Pero a Fátima. ¿Puedo hablar con Fátima? No, no, no. Sí, 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 sí. ¡No, no, no, no! ¡Por Dios! Es como que está actuando Julio Chávez y le diga, perdón, Julio Chávez ¿puedo hablar con vos? No, no, no. No, no, no. Pero, ¿sabés qué? No. No. No sé. Hay buena onda con Soledad Silveira. No dije nada. No dije nada. Buena onda. Polino, que nació en Tres Arroyos. Polino empezó en la radio también barriendo la radio. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Trae todos los datos! ¡Me encanta! Es increíble. ¿Cuál es la verdadera? No entiendo. Usted está muy Polino. ¡Qué placer! ¡Qué placer estar acá! ¡Qué placer! Hoy me hice con los anteojos y el moño. ¡Muy Polino! ¡Muy Polino! ¡Qué lindo! ¡Con esos anteojitos! ¡Bien! ¡Anteojitos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Póngase al lado! ¡Le voy a sacar una selfie para… por favor, para el Twitter! ¡Por favor! Me quiero sacar una con las dos. ¿Cuál es la verdadera? ¡Por Dios! ¡Pónganse al lado! ¡Sacate con una y con otra! A ver si hay gente ahí. ¡Compartimos hombres! ¡Compartimos muchos hombres! ¡Cachito! ¡Cachito Álvarez! ¡Venga! ¡Venga! ¡El revisero! ¡El revisero que nos trajo! ¡Venga! ¡A Marcelo! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No trajo dato de lo que estamos bailando, el strip-pop, de todo, ¿no? De todo, vamos a estar ahí devolviendo, haciendo devolución. ¡Qué genia, qué genia! ¡Qué genia, qué genia! ¡Sos lo más, sos lo más! ¡Ay, sos lo más, sos lo más! El Buda, ya, Navarrete. ¡Hola, Budita! ¡Sos lo más! ¿Qué hacer, país? Perdón, país. Muy bien, muy bien, siga, siga. Muy bien, muy bien, siga, siga, siga. Perdón, tiene todos los datos, todos los temas que van a sonar hoy acá, yo no sé si usted los tiene. Tengo todos los datos. ¡Qué placer estar acá, qué placer! Una copita que nos traiga. ¿Quieren tomar algo? Tengo un champancito, si quiere. ¿Tiene champán? ¡Qué placer! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Solita, vamos a sacar una foto por fuera acá. Primero nosotros dos y después a ver cuál es la verdadera, porque no sé. Ahí está. Ahí está, perfecto. Una y después la otra, acá. ¿Qué vas a poner? ¿Cuál es cuál? Esa es la que tuvo un muchacho, ¿eh? Para vos, Chacho. Ahí está, perfecto. Tráiganle un micrófono acá, Solita, para que hablen las dos. Mientras que voy a tuitear la foto, ustedes van a decir cuál es la verdadera, porque me perdí. ¿Cuál es, entendés? ¿Cuál es? Claro, es que me perdí, ¿entendés? Salte. A ver. Alguien, arroba, Corbotinero, no sé, digan ustedes, porque me perdí yo. Ya somos el curado Collage, cada vez somos más. El curado Collage. ¡A que venga! Ahí está, perfecto, ahí está. Ustedes deciden cuál es la verdadera, me encanta. Mirá cómo va. Solita, algún dato para taparle la boca, algún dato bueno del día de hoy, algún de los temas que vamos a hacer sonar algo, por favor. Uy, hay mucho. Venga, 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 hay mucho, venga. Hay mucho trabajo. Hoy tenemos a Pachano. Hoy tenemos a Pachano, a Laurita Fidalgo. A Pachano bailando happy. A la Rito. ¿A quién más? Venga. Me los cambian cada momento. Cambian todo acá, te cambian todos los días. No, no, mira a Fede, mira a Fede. La puede acompañar solita, la puede acompañar a solita. Pueden ir, ya pueden ir, así van votando. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. ¿Cuál es la verdadera? A ver, ustedes deciden ahí en arroba corbotinelli, tenemos las dos. Yo la verdad me perdí. Ahí, ¿cuál es? Ahí ustedes deciden y vamos a ver la elección de la gente. Como la otra vez eligieron que Molinier siguiera bailando, ustedes retuiteando la foto en arroba corbotinelli, haciéndole un retuit, ahí. Brava Rete ya está votando. Usted está votando, a ver. Y usted por ahí la pifia, ¿eh? Usted es medio... Bueno, señores...